¿Cómo valoras el encuentro? Ha sido un partido condicionado por el calor que hace hasta ahora, que ha incidido de forma significativa en los dos equipos. Un partido en el que creo que hemos sido superiores al rival. Un buen rival, también es cierto que vino con menos futbolistas del equipo habitual. Nosotros también teníamos tres o cuatro chicos juveniles hoy en el partido. Ha sido un partido disputado en contra de lo que se podía opinar a priori, de lo que se esperaba. Ha sido un partido en el que no había incidentes. Creo que ha habido una o dos tarjetas nada más. Y lo más importante es que deportivamente hemos conseguido una victoria que es un regalo para el equipo. Y no ha pasado nada y hemos pasado una buena tarde del fútbol del Sábado. Gracias. 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 Gracias.